suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema bastante chungo el ex presidente del barcelona Bartomeu habría desviado dinero del club para fines personales un medio catalán muy importante informa que algunos informes policiales de los Mossos determinan que el ex presidente azulgrana desviaba dinero a periodistas y empresarios este hombre ha sido presidente del barcelona seis años y nos preguntamos el por qué el club está arruinado yo sinceramente no me explico cómo este hombre ha dirigido el barcelona seis largos años lo único que ha hecho lo único que ha hecho es arruinar al club dejarlo en la banca rota y ojo que se ha tenido que ir a la fuerza o sea no quería abandonar el barça ahora nos damos cuenta del por qué quería seguir en el barcelona era su jardín era su empresa privada que hacía lo que le daba la gana con el club y ojo cosas cosas peligrosas y no son precisamente legales como informan muchos medios incluso los Mossos o sea es un tema esto es un tema gravísimo lo que está saliendo a la luz con este hombre que repito arruinó el barcelona destrozó al barça durante seis largos años menos mal menos mal que con la porta estamos saliendo de esta mierda que nos ha dejado este hombre no quiero ser más fuerte manera de hablar porque no merece la pena de verdad no merece la pena solamente espero y deseo que la justicia ponga a este hombre que ha hecho tanto daño al barça en su sitio que ya sabemos todos donde tiene que estar ahí lo dejo volvemos al tema deportivo el barça ya va camino a eeuu la gira americana y xavi ha llevado a 32 jugadores con una sorpresa Peter Stegen Ronald Araujo Gabi Ousmane Dembélé Pedri Lewandowski Ansu Fati Farran Torres Iñaki Peña Iñaki Peña Kristensen Marcos Alonso Quesie Sergi Roberto Frinky de Jong Rafinha ojo con el futuro de Rafinha ojo lo que va a pasar con este jugador va a haber grandes sorpresas Koundé Eric García lo mismo con Eric que está a punto su salida está a punto Valde Araujo Dest Abde también Abde va ojo a este chaval en Estados Unidos los partidos que va a jugar yo creo que la va a romper sin duda Lenglet que todavía está pero ya está prácticamente su salida hecha al Tottenham Gundogan Javi Martínez Oriol Romeu esta es la gran sorpresa el recién fichado Oriol Romeu viaja con el Barça a Estados Unidos Mika Fae también ojo a este jugador Xavi ha estado últimamente probándolo como pareja de central con Ronald Araujo la estaba rompiendo en los entrenamientos ojo a este chaval Marc Casado Astralaga Lamine Jamal Fermín López Alex Valle y Alex Garrido estos son los 32 jugadores que se lleva Xavi finalmente a la gira americana con el bombazo de Oriol Romeu como sorpresa también se ha notado una ausencia la de Nico que finalmente pues va a ser traspasado seguramente a lo porto en las próximas horas referente a la gira americana hay mucha gente que se queja de esta gira que prefieren ver al Barça por ejemplo haciendo una gira por España pero obviamente el motivo es claro el Barça tiene que ingresar dinero y lo que va a ingresar en la gira americana pues prácticamente son 100 veces más en una gira nacional o sea criticar eso me parece totalmente ilógico el Barça tiene que recaudar dinero debe recaudar dinero tiene que ganar lo máximo además con la situación económica que estamos y me parece vamos lo más lógico del mundo es lo que tiene que hacer el Barcelona viajar por todo el mundo no solamente por Estados Unidos tiene que aprovechar cualquier viaje internacional para hacer dinero y también para cerrar nuevos patrocinios que van a ser fundamentales también el tema del fair play referente a la ascripción de varios jugadores ahora vamos al tema principal de hoy se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona en mi opinión es una de las mejores noticias en lo que llevamos de año ya es prácticamente oficial y se va a anunciar en las próximas horas el Barça acaba de renovar a dos auténticas joyas que son Alejandro Valde y Lamín Yamal Alejandro Valde seguirá en el Barcelona hasta el 2028 con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros mientras que Lamín Yamal seguirá en el Barça hasta el 2026 me parece una tremenda noticia sobre todo para el futuro del club también quiero añadir una cosa muy importante referente a la gira americana el objetivo del Barcelona no es solamente ganar dinero sino también para que millones de latinos que viven en Estados Unidos tengan la oportunidad de ver al club de sus amores nuestro querido Barcelona me parece sinceramente algo único poder ver a tu equipo en el país donde vives esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo próximo vídeo